La diabetes es una enfermedad prolongada, crónica, en la cual el cuerpo no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica de alta influencia entre los habitantes del municipio a razón de dos factores, la alimentación y la genética. Esta patología es conocida popularmente como azúcar en la sangre. Porque hablamos de que hay un factor genético asociado, hay un factor hereditario asociado, pero también tiene que ver con cuánto azúcar consumimos. Y cuando hablo de azúcar, no solamente me estoy refiriendo al azúcar refinada que compramos en las bodegas, estoy refiriéndome al grupo de productos que contienen un alto contenido en azúcares finos o carbohidratos, que es en realidad el grupo metabólico al que pertenece. Vamos a ver que hay factores relacionados con la herencia. Tenemos, por ejemplo, un grupo de pacientes de muy corta edad que ya desde los 12 años o incluso en los periodos cercanos al nacimiento en que pueden padecer esta patología a la cual estamos haciendo referencia. Y esto se asocia a que en su familia hay un conjunto de personas que padecen la enfermedad y que favorecen una transmisión genética asociada. Vamos a ver que desde el punto de vista terapéutico, la clasificación de la diabetes se divide en dos grandes grupos. Insulino dependiente son aquellas personas que requieren el uso de la insulina en la terapéutica y no insulino dependiente que incluyen al resto de los individuos. Los factores asociados a la diabetes son múltiples debido a los trastornos metabólicos que en ésta se producen. Existe un conjunto de factores asociados como tienen que ver con el consumo de los alimentos que contengan un alto contenido de carbohidratos. Estamos hablando también de alimentos naturales como el arroz, como el maíz. Tienen un alto contenido de carbohidratos y por tanto favorecen en manera importante el consumo de la insulina que produce nuestro páncreas. Nuestro páncreas, que es el órgano que está diseñado para la producción de esta hormona, tiene una cantidad determinada de esta insulina que ya está predispuesta desde el punto de vista genético y hereditario. Por tanto, la recomendación fundamental es la reducción del consumo de los carbohidratos en la dieta. Penosamente, en edades tempranas de la vida, somos altos consumidores de mecato, pero que además continuamos durante 20 años, 30 años consumiendo estos, hasta tanto se nos agotan estos islotes. Decíamos anteriormente que hay personas que requieren del uso de la insulina y otras personas que no lo requieren. Y por tanto, se utiliza en primera línea de tratamiento los hipoglicemiantes orales, conocidos como la metformina, la glibenclamida. Ahorita hay un grupo de medicamentos que forman parte de las gliptinas, que es un medicamento intermediario que en realidad inhibe la hormona que contrarresta la insulina que se denota como glucagón y son la linagliptina, la citagliptina, la saragliptina, que son como una escala intermedia entre el consumo de los hipoglicemiantes orales y el consumo de la insulina. Por eso es que nuestra recomendación fundamental es que debemos prevenir la aparición de la diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas y se hace de manera muy simple y es comiendo sano. Para el caso de las gestantes, existe la posibilidad de presentar diabetes durante el periodo del embarazo. De ahí la importancia de cuidar la alimentación y contar con un acompañamiento médico.